Como decís que me parte de mí, la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentro cerca, me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tu inestabilidad. Hay un cruz de luz en esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo es todo calma. ¿Puedes sentirme dentro de mis espíritus? ¿Puedes ver mi amor brillando en el cielo? ¡Malo, mi bebé! ¡Uh! ¡Malo, mi bebé! ¡Oh, mi bebé! ¿Puedes sentirme dentro de mis espíritus? ¡Oh, mi bebé! ¿Puedes sentirme dentro de mis espíritus? ¿Puedes sentirme dentro de mis espíritus? ¡I can't feel the beat! Cuando vivimos en el ambiente, no le metes mucha mente, pásalo con algo ardiente, que ve lo bueno que se siente. y ella tiene un culo grande pero natural ella dice que lo heredó de su mamá se rumore que su nombre es María, María, María quien diría que me enamoraría, María, María hola, 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 hola dis-moi si tu penses que c'est tout dit je t'ai balancé, donc ce soir je fais tout petit bella, una señorita bella de la cabeza a los pies pero lo que más me gusta es cuando habla francés baila, baila, nanasita baila, baila, nanasita dale y a ta francia, baby, que elegance perfume Chanel Dior, baby, que cagance ta rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotion me mandas un emoji de eso que soy como el diablo porque no hablas de frente, baby, háblame claro en este cuento yo no quiero ser el malo no mandes señales, vámonos directo al grano baila, baila, manasita te duro ¡a volte a tiempo! so hyperнейferé i gotta beime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!